La noche oscura Invade mi mente creando rimas muy conscientes MC elevado aquí presente Y neta arde de caliente Tapando tu boca inconsciente Si crees que todo es perfecto Pero tienes mucho y con tu intelecto Mejor fuma esto y siente el efecto Y ponte a pensar en este mundo Que todo tiene su defecto Que nadie piense tan profundo Como nosotros en este momento Atentos siento presiento El destrozo de la tierra en tan solo un momento Y tu que haces ahí Mirando como todo se derrumba Mira que nosotros estamos aquí Y tu cavando tu propia tumba